Ey, 9-2-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Mi vida sin ti hoy está más que bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Mi vida sin ti hoy está más que bien Me rompiste el corazón y te fuiste Me mentiste y en mi cara te reíste No volveré a caer en tus mentiras Es la última canción que tú me inspiras Porque solo me engañaste, solo tú jugaste De quicio me sacaste y por otro me cambiaste Porque solo jugaste, de quicio me sacaste Mi cabeza un desastre, mira mejor porque tú te alejaste Mira mejor, ya no quiero verte, siempre me mentiste Te deseo suerte, ya no quiero tenerte ni en cora en mi mente Todos sentimientos ahora están ausentes Siempre me dijeron no eras para mí Ya ni quiero ni verte, huiré por ahí Te aseguro que siempre pensarás en mí Y yo ya no voy a estar ahí para ti Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Mi vida sin ti hoy está más que bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Mi vida sin ti hoy está más que bien Te vas a arrepentir de lo que hiciste Otro como yo, otro como yo, otro como yo, no hay, no existe Te vas a arrepentir de lo que hiciste Adiós este loco, ya más no te insiste Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Mi corazón hoy está más que bien Te vas a arrepentir de lo que hiciste